Esto es cosa del tiempo, no nos dio tiempo suficiente para que el mismo predial nos diera ese dinero por el poco dinero que quedó en caja, sin embargo, sin ningún problema podemos solventar ese crédito a la vuelta de mes, mes y medio, seguramente ya lo estamos pagando. Era indispensable, es que si no ahorita tuvimos el problema de no estar pagando la nómina y los impuestos, que es algo que definitivamente no podemos dejar de hacerlo. Estamos hablando de una cantidad de 15 millones de pesos.